Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Face, Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Radio Face Express, el día con lo mejor de la información y les tenemos actualización de lo que ocurrió el día de la noche en la Asamblea Nacional en el pleno que convocó a la señora Yuri de forma virtual y que a la cual la dejaron plantada porque los asambleístas de UNES ni la ALA que está en contra de ella de Pachacuti ni tampoco los sacrientes se acudieron, por lo cual no se pudo realizar la sesión y esta situación desembocó a que se suspenda sin establecerla Bueno, tenemos todas estas informaciones, por favor, regálanos tu gran like así que no te suscribas al canal de YouTube y tráiganos tu comentario Esto es un proceso para llevarte las más noticias, con esto somos Radio Face y empezamos, los pedidos se siguen sumando y desde el pueblo también claman que la señora Yuri renuncie, ya perdió todo el respeto de sus compañeros en la Asamblea y vemos que al parecer esto no se recupera, pues la señora lo que hizo la última vez con lo que fue apagar las luces y dejarlos ahí con los crespos hechos y no atenderlos, ni a ellas ni a la ciudadanía le va a pasar factura y ya lo vemos el día de hoy, por eso te recogimos los mejores momentos de esta situación en la cual te atrevas para mostrarte la de primera mano para que así tú estés enterado de todas las noticias Veamos la nota Secretario, cierre registro Se solicita de esta manera el cierre del registro de los asambleístas Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 67 asambleístas registrados en la presente sesión virtual Por tanto, señora Presidenta, conforme la atribución otorgada en el numeral 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el segundo inciso del artículo 7 de la misma ley con flojo de informar que no contamos con la mayoría absoluta para instalar la presente sesión Señores asambleístas, se realizó la respectiva convocatoria a la continuación de la sesión 759 el día de hoy, sábado 26 de febrero del 2022 dando cumplimiento a lo que dispone el tercer inciso del artículo 129 y el inciso segundo del artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Sin embargo, como se ha manifestado en el registro del día de hoy no contamos con el coro requerido para instalar esta sesión En este sentido, señor Secretario esta sesión sigue suspendida y en su momento se realizará la convocatoria respectiva Se toma nota, señora Presidenta siendo las 23.11 procedemos Buenas noches a todos los señoras y señores asambleístas Escuchamos la intervención de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori ella ha recalcado que se realizó la convocatoria para la continuación de esta sesión del Pleno 759 en cumplimiento de lo que disponen los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Sin embargo, ha dicho no se cuenta con el coro requerido para instalar esta sesión se confirmó que únicamente estuvieron participando 67 asambleístas con lo cual esta sesión 759 sigue suspendida ha dicho y en su momento se realizará la convocatoria oportuna para su reanudación Como lo podemos precisar, la señora Llori se quedó sin coro ¿Qué es coro? Es lo mínimo establecido que ella necesitaba para poder sesionar y hablar los temas que la Asamblea se va a plantear Necesitaba por lo menos la mitad de los asambleístas más uno 71, solamente recogió 67 Vemos que incluso muchos los que incluso acudieron a la cita con la señora Llori incluso estaban en contra de ella también pero por solidaridad fueron pero a las más directas fiscalizadoras que no quieren su gestión por todo lo que ha hecho y por los graves fallas que ha constituido a la Asamblea y al Ecuador se mantienen firmes además también dicen que esta sesión fue ilegal pues no debe establecerse porque una, debe ser personal y no virtual y dos, están en pleno feriado y no es que defiendan a los asambleístas que no fueron pero vemos que si ellos se prestan para este tipo de payasadas después que va a venir ellos también serían cómplices de esta situación entonces lo que queremos que la señora Llori es que después del feriado y que todo se establezca que se reúnan en el pleno y que hablen todos y que se investiga que se debe investigar si la señora no tiene rabo de paja no va a pasar nada no hay por qué temerle a la investigación no hay por qué temerle al pueblo hay por qué temerle a la ciudadanía por esto tenemos la siguiente nota en la cual explicamos un poco más detallado qué son los escenarios que pueden darse con la señora Llori pues vemos que su salida de lo que es la presidencia de la Asamblea e inclusive de Usupurul están próximos por eso veamos la serie de noticias por favor suscríbete déjame tu buen like y tu comentario es importantísimo que nos ayudes a seguir y definir las noticias como solo nosotros lo aclamamos porque los medios pautados no lo hacen déjame tu comentario y tu like vamos con la nota los planes de la señorita presidenta de la Asamblea Guadalupe Yori fueron frustrados pues al parecer no le siguieron el juego los asambleístas de el ala correísta de Bunes los señores de la ala rebelde de Pachacuti y los señores de José Cristiano que no se presentaron a la última sesión que fue convocada al parecer de forma ilegal esto la dejó sin quórum no permitiendo sesionar ni tampoco tocar los temas que a ella le interesaban pues vemos que ella quiere mandar sobre la ley y la constitución en la Asamblea Nacional no obstante al pedirle un clamor a la ciudadanía y los demás compañeros de la Asamblea ella se hace de la vista gorda por eso el reflejo de lo que ocurrió esta noche esta situación se enmarca en una desobediencia total a las leyes y parlamentos y no de los asambleístas que faltaron sino a la misma payasada que fue convocada como sesión cuando se prohibía ser de forma virtual y debía ser de forma presencial diciendo esto también que esta sesión fue llamada y llevada a cabo en medio de un feriado esto mina y cava en los más recóndidos de los ecuatorianos que se dan cuenta que la señora Guajalupe Yori ya perdió todo el apoyo de la Asamblea y es un reducido grupo de lo que es partidario del señor Lazo quien aún la sostiene pero hay que ver hasta cuando porque vemos que hasta su amigo el señor Lazo ya le ha dado un poco la espalda al decir que no piensa invocar las elecciones anticipadas esto ya está echado y la suerte está en sus manos al parecer la señora Yori se le cierran los caminos y vemos que ella no va a poder establecer una sesión completa si no se sienta a dialogar y a permitir que se hagan los procesos de investigación me parece raro que ella pertenezca directamente al grupo de Van de lo que es el señor Lazo y que ellos siempre han estado a favor de las fiscalizaciones como se debe porque me acuerdo yo que ellos siempre han estado siempre al tanto de poder ver y ver los procesos y eso está muy bien pero ahora que se les quiere aplicar a ellos no quieren como lo oyemos en una nota anterior hasta el asambleísta el señor de bloque de credo el señor Flores está en contra de todo esto ha amedrentado a los señores de UNES y de Pachacuti y de Sánchez que les va a tirar la fiscalía ni siquiera se guardan la forma esta gente entonces con todos estos escenarios la señora Llori se queda completamente sola porque la mayoría ya no la respalda recordemos que esto fue una mayoría de cartón que leyó los votos para poder ella llegar a la presidencia de la asamblea y sostenida por el gobierno por el señor Lazo que al parecer no va a solicitar una muerte cruzada que directamente disuelva el congreso y también su presidencia sabemos que no le juegan los números y no le van a jugar mientras no trabaje por los ciudadanos ecuatorianos mientras no ayude a toda la ciudadanía a superarse salir adelante con proyectos que beneficien y no solamente a las élites por ahora hasta aquí dejamos este programa las cosas están claras en la asamblea la señora Llori ha perdido completamente el apoyo ha perdido completamente el respaldo de las mayorías ahora se va a enfrentar nuevamente a una posible apelación de su presidencia la persona que se reúna en forma presidencial y ahí veremos lo que pasa porque debe dar proceso esto ella debe responder la de Ecuador ella debe comparecer y explicar por qué deja por detrás los intereses del pueblo y favorece los de un banquero pues ahora te quiero despedir mis oyentes dejan tu gran like y tu comentario déjanos saber qué te pareció la sesión qué te pareció la sesión que no se instaló y qué crees que va a pasar con la señora Llori y con esta asamblea porque vemos que el país se sigue disputando entre el poder y el no hacer nada para la ciudadanía ahora nos despedimos dejan tu like de tu comentario así mismo regálanos esa es sucripción y activa la campanita nos vemos amigos chao